Yo tengo 200 dólares, vamos a jugar ahora el abecedario, el que usted juega con nosotros siempre en su casa. Vamos a ver, y tengo en participante por ahí, tengo a Estefanía. Estefanía, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Estefanía. Ahí está Estefanía. Estefanía, buenas noches. Buenas noches. Vamos a subirle ahí un poquito a Estefanía para escucharla. ¿Cómo estás Estefanía? Todo bien. ¿De qué pueblo eres mi amor? De San Juan, Puerto Rico. Muy bien, ¿y con quién andas por ahí hoy? Con mi novio. Con tu novio, ok. Mira Estefanía, yo tengo 200 dólares en el cierto y falso. Si tú te ganas los 200 dólares, ¿vas a salir a comer con tu novio hoy o mañana? Sí. Claro, ok. ¿Cuánto tiempo llevan de novios? A veces, Dario. ¿Unos meses? Ok. Pues ya mismo te dice, mi amor, Estefanía, ¿quieres casarte conmigo? Ella no. Estefanía, comenzamos el cierto y falso. Vas a tener 60 segundos. Abecedario. El abecedario, perdón. El abecedario. Y te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. ¿Está bien? Tienes 60 segundos. Si no te la sabes, me puedes decir paso. Comenzamos, Estefanía, buena suerte. Ya. Paso. Un ave con la letra A. Paso. Animal marino con la letra B. Ballena. Miembro de la familia con la letra C. Paso. Un cantante con la letra D. Dar el. Campo de estudio con la letra E. Enfermería. Objeto que transmite luz con la letra F. Paso. Un deporte con la letra G. Gimnasia. Vehículo aéreo con la H. Helicóptero. Un idioma con la I. Italiano. Medicamento con la J. Paso. Un país con la K. Corea. Pro ser puertorriqueño con la L. Paso. Día de la semana con la L. ¡Tiempo! Muy bien, Estefanía. Quédate ahí al lado de tu novio porque voy ahora con Diana. Pero antes le tengo una información bien importante. Mira, Nuke University ha diseñado una nueva opción para comenzar a estudiar desde casa con menos carga académica. Escucha bien, te matriculas en dos clases que no requieren tu visita al laboratorio y así avanzas sin descuidar a tu familia o tu trabajo. Bien fácil, más tranquilo, pero enfocado en tus sueños. Matricúlate ya que las clases comienzan el 14 de septiembre. Llama al 787-589-8227. Nuke University por ti, contigo. Bueno, vamos con Diana. Diana, buenas noches. Buenas noches. Diana, ¿de qué pueblo vienes? De Caguas. De Caguas. ¿Con quién estás por ahí? ¿Estás solita? ¿Andas con alguien? No, con mi esposa y mi nena. Con tu esposa y tu nena. Muy bien. Diana, ¿sabes cómo es el abecedario? La más que saque buena se lleva 200 dólares gracias a Nuke. ¿Preparada, Diana? Sí. 60 segundos, tiempo, ya. Campo de estudio con la letra A. Paso. Un miembro de la familia con la letra B. Misnieta. Un cantante con la letra C. Carlos Ponce. Nombre de hombre con la D. Dominos. Mes del año con la E. Paso. Red social con la F. Facebook. Enfermedad con la G. Gripe. Profesión con la H. Paso. Zona de masa terrestre con la I. Paso. Pro ser puertorriqueño con la J. Paso. Animal con la K. Koala. Película con la L. Paso. Género musical con la M. Tiempo. Se quedó. Tiempo. Bueno, chicas, las dos lo hicieron muy bien, pero ahora producción está buscando cuál fue la que hizo más correctas. Están sumando aquí, se va a llevar 200 dólares, señoras y señores. La ganadora lo es, Estefanía con 7 correctas. Estefanía, te ganaste los 200 dólares. ¡Eso! Para que te vayas con el novio, Estefanía, muchas felicidades. Pasó la para el shopping, dijo. Estefanía, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice el productor? ¿Qué pasó, productor? Alex, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Mi Instagram? Sí. AlexDJGana, así mismo. AlexDJGana. Ok, me bloqueaste. ¿Te bloqueé? Sí. Mira, sigo a Sudeli con Z. Sudeli con Z. Y AlexDJ está bloqueado. ¿Cómo? Si estás enchimado, decilo. Está resentido. Voy a ver el programa de Alexandra Fuente mañana. Yo voy a prender el programa mañana. A ver con qué viene Alexandra Fuente mañana a las 12. Voy a tener el televisor a ver si sale bailando. Tiene la bandita que ya renunció a un músico. Así que mañana, Alexandra, te voy a ver. Y hablo contigo ya mismo. Pero ahora quiero regalar 200 dólares más. Vamos con MMM, J.D. 200 dólares en juego. Gracias a MMM, el plan que te da más en todo. Óyeme, encuentra la libra. Yo tengo por acá ocho frascos, ocho recipientes. Hay uno que con todo y recipiente pesa una libra. El que encuentra la libra de café se lleva 200 dólares. Vamos a la primera participante. María, buenas noches. Buenas noches. María, hola. ¿De qué pueblo eres? Hola. De Aybonito. De Aybonito. Aybonito. Se escuchan los coquijas acá. Y preséntame a tu familia, María. Esta es mi nieta, Viviana. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? Todo bien. Mira, una pregunta. Aybonito, ¿es prenden los aire acondicionados o no hacen falta los aire acondicionados? Se prende, sí. Pero algún tiempo, porque en un momento ha hecho un frío más rico en Aybonito. Eso está bien chévere. Bueno, María, yo tengo ocho recipientes. Si tú me dices cuál pesa una libre exacta, te vas a llevar 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, aquí tengo el celular. Óyeme, ¿qué te parece un celular pagado por MMM? Con MMM, bienestar platino, no pagas nada por tu teléfono de T-Mobile. Así como lo oyes, internet, llamadas y textos ilimitados en su red en Puerto Rico y Estados Unidos. Te ahorra mucho dinero por mes y puedes coordinar tus citas médicas, ordenar tus medicamentos y mucho más. Además, con MMM, mi compra, tienes 80 dólares mensuales para hacer compra en tus establecimientos favoritos. Aprovecha esta oportunidad, llama ahora mismo al 1-833-647-9555, libra de cargos, porque con MMM estos son otros 20. Ahora sí, María, vamos por los 200 dólares, juega en su casa conmigo. Cuál pesa más, de la 1 a la 8, dime 3, mi amor, de la 1 a la 8, dime 3. El 1. El 1, vamos adelante el 1. Dime otro número, ¿cuál más? Oye, ese coquiste escendido, está amplificado el coquín. El 2. Cuéntra la libra, María, encuentra la libra. El 2. El 3 y el 4. Perdóname. El 3. El 1, el 3 y el 4. Ajá. Eso se lo dijo el coquín. Eso fue el coquín. El coquín tiene un high ahí de pibi, un 22 XT. Ok. Está amplificado. Ok, mi amor, mira, aquí están los 3 que tú escogiste por 200 dólares. El 1, el 3 y el 4. Te tengo algo que decir. Ninguno de los 3 es. Anda, anda. Mi amor, dime uno de los que queda. Te queda el 2. Te queda el 5, el 6, el 7 y el 8. Dime uno, mi amor. Vamos, María, encuentra la libra. El 7. El 7. El 7. Si pesa una libra, te llevaste 200 dólares. ¿Será? El 7 a la 1. Ay, María. María. No. ¿Cuál era? Era el 2. Una libra era el 2. Gracias por participar, María. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Venimos ya. Aguanta, ¿qué pasó? Aguanta, ¿qué pasó? ¡Gracias!